... Momento urgente de mostrarte todo lo que ocurrió en la segunda categoría del fútbol argentino. Los goles de la B nacional en de otra categoría. Este es el partido de Chacarita que le ganó a Gimnasia de Mendoza. Un tanto contra cero. El triunfo... Bueno, yo te digo, este programa trae suerte, te lo tengo que decir. Sí, sí, trae suerte. Vos lo venís repitiendo, estás convencida. Igual utilizo una frase justamente de alguien que no me cae bien. Bueno, ahí está el gol de Chacarita, de cabeza, para el 1 a 0. Que llegó a los 21 minutos a través de Aliendro, el centro de Menéndez. Que le rinde este jugador de Chacarita, lo que pasa es que no puede despegarse de los últimos puestos. Mucha expectativa había en este partido. Dos de los equipos con mejor promedio en el último tiempo. Instituto y Ferro están por debajo de Patronato en los últimos partidos. Llegaba seis sin caídas en casa. El equipo de Riboyla, Ferro, tres sin ganar. Aquí una buena llegada del Instituto. Centro de Goti. Rechaza Limusín. Acá vemos a Brozzi, técnico de Ferro. Chance para el de Caballito. Vizcarra para Israel Cole. Buena pelota, pone Vizcarra. Y buena la definición de Cole. Mala suerte. Sí. Tapó bien el arquero. Mala suerte no, dio en el palo. No hay mala suerte. Y bueno, pero te pega cinco centímetros para adentro y entra. Ese levanta fue de Machines. Mejor pateado hubiese sido. Estuvo de otra categoría y reventó el travesaño. Qué exigente se pone con alguno. Aquí remate de Correa. Ahora, que Limusín la saca, el chiqui Limusín. Un arquero de lujo tiene Ferro. El primero. Siempre quise hacer ese chiste, sépanlo. Y la última otra vez de Correa y otra vez Limusín. Evita la suma de a tres del conjunto de la gloria cordobesa. Lo importante para Instituto que se metió en la pelea por el objetivo de ascender. Reducido. Claro, reducido. Aquí en el final, once partidos sin perder Instituto. En silencio, Dalmin, el equipo del huevo, Rondina, suma. Ganó de visitante ante Guillermo Brown por uno a cero. Está haciendo una campaña bárbara. Formidable. Lo quieren para la eternidad a Rondina. El gol de Mariano Varal en contra. Este es un partido accidentado. Aquí vemos la roja a Maxi García por una violenta patada. Un cruce. El gol va a traer polémica. El árbitro es Ariel Suárez. Explicó después en medios nacionales cuál había sido el motivo del gol. Está bien convalidado. Después lo vamos a ver. Aquí llega el gol, el cabezazo de Lucas Masuero para el triunfo final. Aquí arranca la jugada, fíjate. Hay dos pelotas en cancha. Cuando ya está en juego, el 5 Ceballos tira una pelota al medio de la cancha. Se queda toda la defensa de los Andes parada. La jugada sigue y cabecea el 9 al gol. Está bien convalidado porque un jugador quiere sacar ventaja de los Andes. Y bueno, atenta contra su propio equipo. Patronato le ganó 3 a 0 por Tío Bolívarano. No para el equipo entrerriano. Venía con tres victorias consecutivas. El 1 a 0 el gol de Matías Garrido de tiro libre. Y es lógico, en el 90% de los casos la barrera salta. Garrido de buena pegada la tiró por abajo. 1 a 0 ganaba el local a los 38 del segundo tiempo. Tiempo Becerra a pase de Matías Quiroga. Derrota al arquero Galan Ternic. Y el tercero será de Diego Jara. También a pase de Matías Quiroga que tuvo una activa participación en el partido. Muy ilusionada. La gente de Patronato ha estirado a 5. La diferencia respecto al Escolta. Esportivo Belgrano hacía 3 que no perdía. Cayó ante el líder. Al firme candidato a lograr el ascenso a la primera división. Ahí fue el pase de Quiroga y el remate de Jara. Vamos a ver al Escolta, Santa Marina, que fecha a fecha pierde puntos ante Patronato. Aquí de local perdía 1 a 0 ante Central Córdoba, gol de Matías Pato. Una buena habilitación, definición de derecha ante la salida del arquero y la apertura para el equipo santiagueño. Bueno, empató Emiliano Capella, de cabeza. El 2 a 1, Javier Ferreira. Qué golazo. Un golazo de afuera. Este tiene que estar, ¿no? El segundo tipo parecía que le llevaba a todos a Santiago. Y el cabezazo de Roberto Tuque, el histórico defensor. Aquel que le dio el ascenso a Sarmiento. El 2 a 2 final. Juventud Unida de Gualeguaychú. Venció 2 a 1 Unión de Mar del Plata. Los marplatenses con Wilson, Albarracín. Se ponían en ventaja cuando iban 30 del primer tiempo. Después llegará el empate sobre el cierre del primer tiempo. ¿Quién? Fernando Sanpedri, el goleador de la B Nacional, que también va a marcar el segundo gol. ¿Cómo está Sanpedri? Un goleador formidable. Buena mague en la primera. Desde el borde del área metió un derechazo tremendo. Bueno, este jugador ya estaba por irse. Lo querían muchos clubes. Y el arriba dijo, asumo, ¿cómo se va a ir Martín? Cabezazo, gol. Triunfo, gol de Juan Martín. Para el 1 a 0 de Douglas Obre, gimnasia y esgrima de Jujuy. Centro al corazón del área. Letal el goleador. Para darle el triunfo definitivo al equipo de Felipe de la Riva. Ganó Estudiantes de San Luis en Floresta, en la cancha de Olbois. 2 por 0. El gol de Daniel Quiroga. Centro de Núñez. Olbois con esta derrota vuelve a caer en zona de descenso. El equipo puntano necesitaba un triunfo. Venía de tres caídas. Y de esta manera el equipo de San Luis gana 2 por 0. El segundo, Agustín Curima. A pase también de Núñez. Venía de ganar Estudiantes de San Luis y volvió a repetir en condición de visitante. Vino Zuccarelli al estudio de otra categoría. Clasificó en Copa Argentina frente a Argentinos Juniors. Y derrotó en un clásico 2-0 Bocu Unidos. Aquí la apertura de Miguel Alba. Cuarto gol del ex delantero de Huracán de Tres Arroyos. Aquel del equipo de primera división con García. Con Chompizquierdo. 1 a 0. Arriba el equipo local. Y en el final, Pablo Trouski. Y el mismo que le hizo el gol a Argentinos para eliminarlo de Copa Argentina. Le da el 2-0 definitivo al conjunto de los Zuccarelli. Trouski. Hay la vuelta. Y 2-0 final. Y de este triunfo de Guaraní nos vamos a la victoria Atlético Tucumán. Que venció a Atlético Paraná. Dos tantos contra cero. Una multitud. En el monumental José Fierro. El otro. Tucumán es una provincia que vive el fútbol de manera muy apasionada. El 1 a 0, Leandro González. Ex de un montón de clubes. Ahí definió entrando como 9. Después de la habilitación. Está detrás de la línea de la pelota. Y marca después de tiro libre. Luis Rodríguez. Cómo está la pulga, ¿eh? Hablando de una persona que se siente bien en un lugar. Muchísima naturalidad, mirá. El arquero tapado. Y que cuando no convierte termina asistiendo a sus compañeros. A ver, es un delantero el más importante. Que tuvo un breve paso por Newell's. Hay que recordar. Hizo goles. Y por la selección. Poco se hizo goles. Exacto. La punta de Patronato 53, 48 para Santa Marina. Al igual que Atlético Tucumán. Los partidos importantes. Unión de Mar del Plata Patronato. Esportivo de Granol Boys. Los Andes Juventud Unida. Ferro San Martín. Barreto, vos no me viste. Pero Licia sí. Licia sí. A George porque es momento de compartir una nueva sección. Y se trata de los cinco destacados goles. De todas las categorías. Yo creo que la falta de tiempo, no sé si nos va a hacer discutir o no. Este es el de Libertad de Sunchales. Luis Riveros. El primer gol del partido ante San Lorenzo de Alenco. Golazo. La tocaron todos. Este es un gol por, a ver, uno, dos. Jugada colectiva se prioriza acá, ¿no? Exacto. Un toque de evolución. Y este es el gol que yo soñé a hacer alguna vez con el arco libre. Que nunca llegó. Cuando lo tuve lo tiré afuera. A mí me encanta este, ¿eh? Este es un golazo. Golazo de Javier Ferreira para el 2 a 1. El Central Córdoba sobre Santa Marina. El tercer gol. La chilena de Vega. Esta tiene mucho marketing, quiero decirle. Tiene demasiado marketing. Pero es un buen gol, che. Me gustó más el otro de Platense. Eh, coincido, coincido, coincido. Coincido. Pero nos pasamos todo el fin de semana hablando de la chilena de Vega, de la chilena de Vega. Ahí está. Ahí está la chilena. Aquí está el gol de Seiko. Una buena jugada en ataque. Para mí es el mejor gol de todos. Por el freno del Duby Pérez. ¡Oh! ¡Apa! Y el toque. Sí, señores. Es este. Sí. Y el golazo de Nahuatl. Es este de Seiko. Gabriel Seiko, Roberto Carlos. Claro. Tremendo. Es un gol de la tránsito brasileño. Yo te dije otra cosa. Varete es un tipo cambiante. No, porque era pisado. No, yo estoy cambiando. ¿Vos se dice que panquequea? ¿Panqueque Vareto? Me pa' que sí. Este es el de Cristian Sánchez. El primer gol de Central Córdoba en el partido ante Berazategui. Qué fácil que se... Muy buena la habilitación. Prevocarte. Muy buena. Dijimos que tenía que estar este gol. Igual yo me quedo con el de Seiko, viejo. Yo también. En el primer gol de Central Córdoba no hay marca en el Galén. Parecía un equipo de amateur. Ahora, ¿por qué? Bueno, chicos, no hay tiempo. No hay tiempo, tengo que cerrar el programa. ¿Por qué este por el taco y no el cuarto gol de Platense que tenía un taco en el medio? Bueno, eso lo debatiremos con el tiempo. Tenemos que mostrar las camisetas. Muchas gracias a Fernando, que nos ha dado esta camiseta especial. El hombre de prensa. Exactamente, de Mendoza, el hombre de prensa que nos brindó esta camiseta por los 106 años. Exactamente. Y muchas más. Tenemos que cerrar. Sí, pero me quiero mostrar, Pérez, Pérez, la de Curcio y la del Doque, que también las tenemos, así que sepan. Participen en De Otra Categoría, en arroba De Otra Categoría en el Twitter, para los sortidos de las camisetas. Ya está. Nos vemos el jueves. Chao. 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 Chao.